En la noche queremos mandar el saludo para mi canal El Gallina, toda la doble S que el día de hoy nos acompaña Agua dulce, agua salada, los pinochitos de Calera, incorregibles de Calera, ellos son como Don Peter, ellos son El fantástico sonido Caricia Ellos son otra cosa, sí señor Es otra cosa Así que, bueno pues vamos a continuar domací, caballeros En nuestra segunda intervención musical para mi comadre Alín, todavía nos ha comado Ahí está la comadre Alín Un saludo súper especial para el chamaco, toda la banda del Capulín Un saludote súper enorme y bueno, naturalmente a mi A mi gran amiga, el día de hoy, la famosa Pebuki Chango Chies El día de hoy un saludo súper especial Ay cabrón, hasta se me salió el eruto, eh Para el famoso Arec, el gallina El presta y su gran amor Ari, que le mandamos un saludo súper especial El Hugo y mi servidor Ahí está la famosa Pebuki, que le mandamos un saludote súper especial y súper enorme Así que, vamos a iniciar nuestra segunda intervención de la noche para saludar a los famosos Chango Chies, que ya nos acompañó esta noche Amarrando con trato, con sonido caricia para que nos vayamos el cinco de febrero Sí señor, allá nos vemos en la fiesta anual de Loma Bonita Un saludo súper especial para ellos Y bueno, a toda la banda cariciera de corazón que el día de hoy nos está acompañando Un saludote súper especial y súper enorme Así que, vamos a iniciar con nuestra segunda intervención de la noche para mi canal El Gato De los Malditos Vas, la Nueva San Salvador Que también nos vemos con ellos allá en la Nueva San Salvador próximamente Por supuesto, es más 22 de julio 23 de julio regresamos a San Pablito San Pablito, San Pablito Xochimihuacán Con sonido La Sombra De antaño Sonido La Sombra de antaño Que le mandamos un saludo súper especial Y sonido extraño Ahí está, para el sonido Fuego Latino También para los Pinochitos de Caleras Todos los incorregibles La banda de Caleras Porque ellos son como Don Peter Ellos son otra cosa de corazón Así que, vamos a darle velocidad Vamos a darle bonito Y este tema se lo vamos a enviar a mi compadre Solino Que ya no se encuentra, ya se pasó a retirar Le vamos a dedicar bonito este tema Para mi compadre Gato El día de hoy que por poco y nos meten una broncota con la tía Sí, señor, qué barbaridad, ¿eh? Dale la chinga, de verdad Ya controlense Hasta sentido, hasta me espanté, chingado Y hasta me quería yo ir a arrancar la camioneta Y regresar a Matlisco, chingado Pero, pero no Vamos a dedicarse al maliconducto De los hermanos Carreras Sonido Caricia Vamos a bailar este tema sabroso El tema que se llama y se titula El tema se llama De tu piel me enamoré Este tema se lo dedicamos muy en especial A toda la banda enamorada Que el día de hoy nos acompaña Se llama de tu piel me enamoré Para mi compadre El Dumbo Y toda la banda ingobernable Vamos a bailar para el chamacho Incorregible Todas las chamachas del Capulín Sabrazo El Bebuchi Así bonito El Bebuchi Y toda la Robin Hood Para mi compadre Liguanita Todos los cuellos negros Venga la guitarra Incorregibles Pinochitos de Calera Ya nos acompañan esta noche Los Pinochitos de Calera Todos los incorregibles Ellos son como Don Peter Ellos son otra cosa de corazón Vamos a bailar mi compadre Gallina ¿Cómo se llama la rola? Escúchala Busco la ternura de tus ojos Busco la ternura de tu amor Para mi canal el famoso Mugli Esa noche su canal el famoso Gary Para el Jire El Sacre Todos los primos trece caricieros de corazón Soy cariciero de corazón Que tu sonrisa atrapa mi corazón Vamos a bailar Que mereces una cerveza victoria Por esos años de trayectoria Una cerveza corona Por esa voz tan perrana Mi canal Paquito Mix Tu pequeña Jana ¿Cómo se llama Gato? De tu piel me enamoré De tu cuerpo de mujer Ay, tan bonito Hoy vamos a cenar carnita De tus labios Hoy vamos a comer carne De tu piel me enamoré De tu cuerpo de mujer Vamos a bailar Como dice Peregrina Motor En el hospital nacimos en la calle Y nos conocimos Pinochitos de caleras Así nos pusimos De cara de quasi-hasmin Y el famoso Joker Su gran amor La hermosa Luisa Ellos son como Don Peter Ellos son otra cosa de corazón Cumbia Cumbia Vamos a bailar Que bonita cumbia Para Michelle Esa noche nos acompaña Y la banda de sonido Caneo Guepa De tu piel me enamoré Sabrazo La ternura De tus ojos Para mi comadre La famosa Alison Ya nos acompaña Caricero de corazón Oye, como dice Agua dulce, agua salada Siempre contigo Sonido, cariño Pinochitos de caleras Los incorregibles de caleras Palabuso Joker Y su gran amor La Luisa Ellos son como Don Peter El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Y el con la famosa Crisels Y mi comadre Fanny Esta noche Siempre contigo De corazón Como dice De tu piel me enamoré De tu cuerpo Se llama De tu piel me enamoré Para mi gran amor La pequeña Hanna Sonido extraño El hijo de la mafia De tu Por San Pablito Sanchi Salsa Para Danny Mix Y mi compadre Alan El famoso Gaby Siempre contigo De corazón Caricia De tu piel me enamoré Échale otro cachito Para mi compadre Dumbo Con cumbia De tu cuerpo De mujer De su piel Se enamoró Báilale bonito Mi Dumbo De tu piel me enamoré Mira que bonito Baila mi tía La chacala El cuerpo De mujer De tu pelo Y tu vida Ya sacamos cena Tía Ya sacamos cena Pinochitas de Calera La banda desde el barrio Del Capulín Porque somos como Don Pites Ellos son Otra cosa Caricia Caricia Sabrazo Ajá Venga la cumbia Dice así Para la Prima Rayo ¿Dónde está la Prima Rayo? La que sí toma La que no toma Perdón Para el famoso Cruz Y su amiga la famosa Lee 100% caricia de corazón El famoso Cruz Y su amiga Lee Y su amiga Lee Soy cariciero de corazón Mi comadre Lee Que es cariciera de qué Soy cariciero de corazón Así es mi comadre Lee Como dice Busco la ternura De tus ojos Para mi compadre El famoso Gallina El Gallina Y toda la doble S Los famoso Chaco Toda la banda de la María Que se oiga bonito Con el caricia Esta noche La banda de la María Toda la doble S Otra cosa Caricia Que su sonrisa Atrapa mi corazón Vamos a darle bonito Para mis salagones De azúper Mato pelos El pirata Hermana Siempre caricia De corazón De tu piel ¿Qué? De tu piel Me enamoré Todos mis finochitos De caleras Toda la banda Desde el barrio Del Capulín Ellos son como Don Peter El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Y ni mis lucky nenes Esa noche Los primos Vincent El famoso Tony Samurai cariciero Para la famosa Bebuchi La banda de caleras Pinochitos de caleras Y los incorregibles Agoniza y así va Venga con la voz del César Ahora el César Los chamanos del Capulín Esta noche Mi compadre Lare Y su gran amor La linda Mari Maldita cuarenta y seis Los chacos del Capulín Esta noche Los chamacos Los chacos del Capulín Vamos a complacer a mi compadre Gato con una peruanita, de las que le gustan al compadre Gato, con muchísimo gusto, chingao, vamos a dedicársela, y después de esta rola viene también la de Surima, aguas para mi tía la chacala, que ya me llenó de chela el pinche trapo, ya ni la chinga tía. ¿Qué pasó tía? Ah, cómo no, sí, cómo no, ahorita, ahorita con gusto tía, le mandamos un saludo súper especial a mi tía la chacala, por supuesto que el día de hoy nos está acompañando, un saludo súper especial, súper enorme, nos está pidiendo la de Solo Tú, Solo Tú con gusto, ahorita también le vamos a complacer, tenemos concierto sonidero que nos pidieron, la de Solo Tú, y también pon la rola de beso por beso para mi gran amor, la hermosa Beatriz, de parte del famoso Casqui, Beto, beso por beso, híjole. A ver, ahorita, ahorita le vamos a checar, a ver si la traemos la de beso por beso con gusto, y bueno, para mi tía la chacala, que el día de hoy nos está acompañando para la hermosa Fanny, la hermosa Giselle, todos los garis de la doce, para saludar a la chica dos mil, a mi comadre Arely, ¿qué pasó mi tía la chacala? No, la Maribel, diga, que se acuerda de él, Caricia, ya es, ya regresó a sus freserías, a sus payasadas, así que, ya ni se ha de acordar, no se preocupe, en serio, chica, bueno, vamos a bailar este tema que le dedicamos a mi compadre Gatico, y los malditos bars de la nueva San Salvador, este tema se lo dedicamos muy en especial a él, al ritmo y al sabor de los hermanos Carrera, sonido, Caricia, de corazón, el tema se llama Márchate de mi vida, vamos a dedicárselo al gato, y a toda la banda sabrosa de los tachis más sabrosos en todo Puebla, capital. ¡Qué bonita melodía, vamos a recordar el día de hoy, al ritmo de las cuerdas del Perú, el tema se llama Márchate por favor! Todos mis chamacos del Capulín, ¡Venta, divina! ¡Venta, vindole! ¡Y seguimos! ¡Venta, vindole! ¡Se llama Márchate! ¡Venta, vindole! ¡Vamos a bailar, como dices! ¡Esta noche, ángel de mi guardia, mi dulce compañía! ¡No me desampares ni de noche ni de día! ¡Valpapú Suárez! ¡Y su gran amor, la linda Mari! ¡Batita 46, los chacos del Capulín! ¡Venta, vindole! ¡Vamos a bailar, como dices! ¡Oye, la mi gato! ¡Porque digo adiós, porque digo adiós! ¡Para siempre! ¡Oye, la mi dumbo! ¡Pante ingobernable! ¡Oye, la mi gato! ¡Venta, vindole! ¡Venta, vindole! ¡Pante ingobernable! ¡Venta, vindole! ¡Venta, vindole! ¡Venta, vindole! El Comandante Noxer en la Tierra de Trenes ¿Cómo dices? Vamos a bailar Venga con la voz de ardilla Luchando, Ches Con César y su pequeña Su gran amor ¿Cómo dices? Mi hermosa linda Abby Caricia ¡Qué canción tan triste! Para todos mis fantasmas Esta noche el famoso Mugli El pecas Gary Gires Mi compadre en sangre Carlos y Julio Primos 13 Gutiérrez y el Mogotes Ari, la canción de la Robon Ahorita se la ponemos Aquí como dices Échamelo para acá Se llama Marchate Pinche Fresa Saludos para el famoso Mugli Y su canal El Gary El sangre Gires Todos los primos 13 caricieros de corazón Soy cariciero de corazón Ay manita chula, gracias Caricia Para mi hermosa Regina Ya se acordó de nosotros Gracias por el refresco manita linda Mi hermosa Regina Y toda la banda de sonido caneo Nadie, nadie lo va a cambiar Marchate Pinche Gato Este tema para la Primarrayo Nadia Huesca Vamos a bailar Toda la dinastía Vargas Beatriz de parte del Casqui Llegó mi Mugulu Buena Esa noche Y su gran amor, amor, amor El famoso Misael Y abrazo Vamos a darle bonito Se llama Marchate Venga con la voz de ardilla Pinochitos de galeras Toda la banda de galeras Incorregible de galeras Ellos son como Don Peter Ellos son otra cosa Vamos a bailar Vamos a bailar Mis chamacos del Capulín Viene lo bueno Mi compadre Dumbo Y te digo adiós Porque fueron años Y mal me pagan Toda la familia Bolaño Eso, eso, eso Para el famoso Mario Moreno Mogli y el Gary Pecoso y el famosísimo Agus ¡Qué sabor! Pero márchate Y ya no quiero verte Para el rey De parte de Sonido Extraño y Sonido Caricia Tema dedicado para mi compadre Mi compadre Linfio Fer Y su hermosa Regina Sonido Caneo Mi hermosa Michelle En su décimo quinto aniversario No te quiero con tu amigo ¡Cántala Iguana, cántala! Y no Caricia Porque somos la nueva imagen Pinochitos de galeras Caricieros de corazón Siempre con el sonido De mis amores Caricia Echale otro cachito A mi compadre gato Y te digo adiós Porque fueron años Y mal me pagan Métale sentimiento Mi gato Y te digo adiós Porque descubrí Todo lo que se está Y los malditos ¡Cántala! Te concrecian Pero márchate Caricia No quiero verte Me lastima tu deseo Me retuna tu mirada Pero márchate Caliente Me acerque Ahorita le complacemos ¿Cómo no? Si quieres No me lo No te quiero Junto a mí Y no Qué bonito va a sonar Este tema Qué bonito va a sonar Este tema Y en el taxi De mi compadre gato Con sentimiento En la nueva San Salvador Yo quiero ver Toda la banda De la cuarenta Y su exponiente Márchate Pero márchate Bebuco Márchate Pinochitos de caleras Incorregibles de caleras Porque ellos son como Don Pinter Ellos son otra cosa Todos los chamacos de caleras Solo tú ahorita se lo ponemos En tu pelo Los chamacos del capulín Con la veridad Que se marcha lejos Para mi compadre Pinochitos y los chamacos Recibles de caleras Los changos Allá nos vemos Allá nos vemos Sí señor Para mi hermosa Bebuki Ahí dice No me acuerdo Compadre ¿Cómo dice? Te digo adiós Porque fueron años Y mal me paga Pinochitos Incorregibles Échale compadre Todos tus engaños La hipocresía ¿Pero qué? Pero márchate Ya no quiero verte Me lastima tu creces Chango Yes El lujo y mi canal El Bebuki La hermosa Bebuki Pero márchate Chango Yes La hermosa Abby Oye la mi Dumbo Esa noche mi hermosa Liz Sí señor Ahorita barramos el contrato Sí señor Allá con los chagos Yes Cumbia Cumbia Feria anual O más bonita calera Esa noche Vamos a bailar Mis pillinos No quien eres Todos los primos Dicen el famoso Tony Samurai caricieros De corazón Para mi compadrita El famoso Chito El pituca Y el burbujas Hicemos que al sonido Cerebro La banda desde Brooklyn Micheladas La bruja ¿Qué cosas? Escuadrón de la 99 El Wicca Roberto Y el Tomás Ellos son como Don Peter Otra cosa Agoniza Allá se va Sabía que les iba a llegar al corazón este tema Muchísimas gracias Que bonito te va Cumbia ¿Sabes? Cebichería el Maretazo Su gana Agoniza Agoniza ya se va Pero márchate de mi amor Sí señor Allí en el taxi Pasa brazo Agoniza Agoniza ya se va Qué bonito te va Qué chinch Ven a la tierra De veras Le llegó al corazón Eso quiere decir Que le llegó al corazón Mi negro Ven a bailar La cumbia Barolera Mi negro Ven a bailar La cumbia Barolera Bailemos en el ramal Pediendo cuatro velas Bailemos en el ramal Pediendo cuatro velas Báilala 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 mi negro Mi compadre Dumpo Espérate pinche Dumpo Todavía ni te la acabas Espérame ahorita Con calma Este güey ahora sí Se quiere empedar Mi compadre Dumpo Anda con todo Mi compadre Dumpo Bueno Damas y caballeros Vámonos con una complacencia Nos pidieron la de Surima Con muchísimo gusto Vamos a complacerle El tema nuevo Pues me ibas a decir Que cuál eres compadre Cuando yo baila la cumbia Me olvido de la pena Porque tiene esa rosura La cumbia barolera Porque tiene esa rosura La cumbia barolera Y bailala 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 mi negro Bailala 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 mi negro Bailala 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 mi negro Y bueno Vamos a continuar Damas y caballeros El tema que bueno Pues le vamos a dedicar A la gente de sonido Extraño Que nos pidió La cumbia de Surima Para la prima Rayo ¿Qué tiene prima? ¿Qué está enojada? ¿Qué tiene? Hasta pálida se ve ¿Ya está peda? No No, no está peda Yo creo que va a detener frío ¿Verdad que sí? Eso, bueno Para todos los chamacos Qué bonito tatuaje Tiene mi compadre Sus coronas Ahí está Bueno Para todos los changos Yes Para saludar a los incorregibles De Galeras A los pinochos A la doble S A mi compadre Gallina Ahí está Para el famoso gallina Y los chargos Yes Un saludo súper especial Vámonos con este tema Que le queremos dedicar A la banda de sonido extraño Que nos las pidió Y con gusto Para el socro Qué sabroso De San De la San Maltasar Campeche El famoso socro Qué sabroso De San Maltasar Mi canal El Paquito Mix Un saludo súper especial A mi comadre Regina Gracias comadrita Gracias comadrita Que bueno Pues nos regaló Una coquita Con muchísimo gusto Los changos Y después de este tema Viene la de Solo tú Solo tú Para dedicárselo A los chamangos De Capulín Vamos a bailar El tema que se llama Y se titula Surima La sonrisa del amor La sonrisa del amor Vamos a bailar Esta melodía Al ritmo y al sabor De los hermanos Carrera Sonido Caricia De corazón Vamos a dedicársela A la banda de sonido extraño Que nos pidieron Surima A la nueva versión De sonido caricia Para mi codocallito Rodrigo Zavala Y el día de hoy Nos acompaña Reparaciones Zavala Vamos a bailar El tema que se llama Surima La sonrisa del amor Vamos a complacer Con esta rola Se llama Surima La sonrisa del amor Chamangos del Capulín Vamos a bailar Vamos a bailar Todos los chicos De la mafia Sonido extraño 100% caricia De corazón Soy Cariciero de corazón Vamos a bailar Como dice Parellillo Su pequeña América Mi compadre Cometi Toda la bandota De San Pablo del Monte Dos ausentes Del barrio del Carmen Venga Surima La sonrisa del amor Vaya, vaya Vaya, vaya Caricia Vamos a bailar Se llama Surima La sonrisa del amor Oye, que sabor Oye, que sabor Mi canal El gallina Toda la dobleces Puro Chango Yer La famosa Bebuki Todos los chamacos del Capulín Sabroso Vamos a bailar 5 de febrero Que sabor Cum, 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 cumbia Vamos a bailar Que sabrosura Escúchala Se llama Surima Este tema Dedicado para mi compadre Mi hermano El famoso Pijini Y los Luquinenes El famoso Tony Y el Cebollas Y el famoso Leches Pochos de Zagatel Con Luquinenes El chamaco Y el Ere Toda la banda De la piedad Todos los primos Dices Banda Samara y Cariciera De corazón Chapitos de la Cuatro La banda De Toluca Cumbia 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 Caricia El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Caricia Mira que bonito Baila la Prima Rayo Échale Prima Quítese el grío Bailando Este tema Dedicado Para mis chamacos Del Capulín Surima La sonrisa Del amor Surima La sonrisa De la comadre Ailín Baila la Lín Eso mi alí Para Nadia Huesca Esta noche Y su próxima conquista Siempre de corazón ¿No? ¿A poco no? Va con todo La de la peregrina Va con todo Venga el tambor Vamos a bailar con los tambores Escúchalos Caricia Agua dulce Agua salada Pinuchitos de caleras Incorregibles de caleras Ellos son como Don Peter Caricia Otra cosa Vaya vaya Los piratas De Tony May Como la goza Como la goza Sonido Caricia Los hermanos Carrera Y las chocuardillas Ayayayay Se llama Surima Cálmate gato Te soy bien Cálmate gato Vente a chupar conmigo Vente para acá Vente para acá Para los chapacos Para los chapacos de Capulín Caricia Ahorita ya viene una ecuatoriana Saludos para Estela Toda la banda de San Lorenzo Almecatla Chavitos de la 4 Siempre y para siempre Con Caricia Pinochitos de calera Incorregibles de calera Ellos son como Don Peter Ellos son otra cosa El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Los famosos changos Hasta la ciudad De New Jersey Mi compadre Miguelito Jiménez Ya nos acompaña De corazón Y el señor Carlos Jiménez Sonido Tariego Siempre contigo Mi canal Yiyu Yiyia Dos ausentes Del barrio del Carmen La pequeña América Publicidades Casper Mañana nos vemos en Chachapa Para mi canal El Bebuco Bebuchi El famoso Bebuchi La banda de la 45 Poniendo es que hay Una mujer y un hombre ¿Qué le voy a hacer? ¿Ya se conocieron? Ahí están las dos Bebuchi O los dos Bebuchi Los chamacos del Capulín El famoso Ari Y su linda Mari La maldita 46 Para sonido extraño Este tema Siempre de corazón Nacimos en las calles Nos conocimos Pinochitos de Caleras Así nos pusimos A Colisa Y a Seba Para el cual siguió El famoso Capel Y su gran amor La hermosa Luisa Porque son como Don Peter Caricia Otra cosa de corazón Oiga compadre A ver Calle Vamos a tomar Un caberacito De mamarillo Para toda la banda De sonido extraño Que el día de hoy Nos está acompañando Un saludote super especial La banda de sonido extraño Que ya Nos acompaña Un saludote super especial La banda de sonido extraño ¿Dónde está? Ah ya está en el fondo Un saludote super especial Para ellos De todo corazón El día de hoy Que nos está acompañando Así que Que vinieron de tocar Y se vinieron acá al baile Muchísimas gracias Bueno pues ahí está Pinochitos de Caleras Que ya se pasan a retirar Los incorregibles La de solo tú Después de este tema No podíamos echar A vetar dos del mismo grupo Compadrito Te lo prometo Después de esta rola Una de antaño Que nos están pidiendo Mi compadre No traigo la del grupo aceituna La de beso por beso Ahí si no le fallo Pero ahorita Le ponemos algo de antaño ¿Sale? Los changos yes Ahí están Saludos super especial Para ellos Los famosos changos yes Abby Y su amor César Saludos super especial El famoso Hugo Y el Bebukis Ahí están Saludos super especial Para ellos A la La Bebuki Ahí están La Bebuki Bueno Saludando super especial Los changos yes Y naturalmente A los chamacos Del Capulín Ahí está Bueno Vamos a bailar Esta bonita ecuatoriana Después viene la de Solo tú Sí señor Y bueno Finalizamos con un tema De antaño Disco Recuerdo Para ya darle Bueno Pues fin A este maravilloso evento Décimo quinto aniversario De la hermosa Michelle Para el Inge Rafa Que le mandamos un saludo Super especial La cumbia nacional También nos están pidiendo Y un tema de antaño La de mujer tentadora Con gusto Y bueno A toda la banda Caricero Así que vamos a bailar El siguiente tema El siguiente tema Y el tema que viene A continuación Se llama Nada más y nada menos Tu amor fue una mentira Vamos a dedicarse al ritmo Y al chabar de sonido caricia Ahora sí vienen los temas Dedicados a la decepción Tu amor fue una mentira Para mi compadre Liguanita Que como le gusta este tema Y todos los cuellos negros Sí señor El famoso Bebukis también El Bebukis Y toda la banda de ecuatoriana Tu amor fue una mentira Mi carnal El famoso Dumbo Y la banda de los ingobernables Para mi compadre El famoso Sonris Que cada vez que toma Dice que toma ¿Puras qué? Puras mamadas Chega Vamos a bailar El tema se llama Tu amor Tu amor fue una mentira Se llama Tu amor fue una mentira Tu amor fue una mentira Así se llama Tu amor fue una mentira Escúchala Este tema para mi compadre Lare Y su gran amor La hermosa Mari Los chamangos del Capulín Para mi compadre Gato Los ranitos bar de la nueva San Salvador Sufriendo estoy ¿Qué cosas? Desde el día y por el día Para el guillo y guilla Para el guillo dos ausentes del barrio del Carmen Ojos lloran Pelusa La pelusa y los peluches de guerra Mi compadre Boti Pensar Que te di La banda de los publicidades caspe Banda caricera de corazón Es solo para ti Óyela mi pillín Desde el Ecuador Para inventar Que te di Mi cariño Y mi amor Los famosos pillines De la benito Como dices Pero tú Siempre me engañaste Toda la banda que se encuentra ahí en casa Esta noche de corazón Oye la de Boti Tú no pensé Que tu amor para una mentira Nunca lo pensé Con tu corazón Mi corazón Para mi compadre Gato El cuartel universal Vamos a bailar como dices La caricia La caricia Vamos a bailar como dices Si llama tu amor fue una mentira Siempre con el corazón Luquínine El famoso Luquínene Pijada de Pijinetón Y la banda de la popular Ya por acariciaron Dan y Curry Y los caipanes de la revolución Desde el día en que te fuiste Desde el día que te fuiste Tía Yo llora Al no verte a mi lado Mis ojos lloran Pensar Que te di Mi cariño Que bárbara Y mi amor Es solo para ti Ya ni la chica Pensar Que te di Mi cariño Ya ni la chica Y mi amor Es solo para ti Pero tú siempre me engañaste Para los famosos nadie agüesca en su nueva conquista Esta noche de corazón Nunca pensé que tu amor dara una mentira Para mi chamaco del Capulisco El famoso Yari Mi canal, mi compadrito famoso Moya Emilio Ese gordo Lalo y el famoso Robert Todos los chocos extraños caricieros de corazón Soy caricieros de corazón ¡Ajá! Para que despierta el tumbo Toda la banda de los ingobernables Voltea tantito el monitor para la gente para que se oiga ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Caricia Agoniza Seba Tu amor fue una mentira ¡Qué bonito, Teba! Para el famoso gordo La gente de sonido extraño El hijo de la mafia Y esta noche ¡Esta es tu cumbia yucarrucha! Y esta es tu cumbia yucarrucha Mañana nos vemos el veintitrés de julio Vámonos con la de solo tú, sí señor Por ahí Naturalmente Vámonos ¡Ay, mira qué bonito! ¡Eso, chica! ¡Eso, chica! ¿Eh? Te digo La nueva conquista de la señora ¡Eso es todo, chica! ¡Eso, chica! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Aguas acá por ahí compadre! Vamos a bailar la siguiente melodía Y el tema se llama y se titula Solo tú para los chamacos del Capulín Y por supuesto para mi canal El Gallina Y toda la doblez Vamos a bailar este tema sabroso Para dedicárselo a los chamacos del Capulín Y la hermosa Mari Vamos a bailar el tema que se llama Solo tú ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Chanco, Jesse y los locos del Mecanizado! ¡Eso, bonito! ¡Así me gusta! ¡Se llama Solo tú! ¡De abrazo! ¡Acaricia! ¡Vamos a bailar! Solo tú, mi gato ¡Solamente eres tú! ¡Qué pedo! ¡Aguas, no te voy a tirar los vasos! ¿Te quieres o los vasos? ¡El Bebukis! ¡Échale sabor! ¡Ah! ¡Venga, no, mano! ¡Échale la prima rayo! ¡Qué sabor! ¿Ya sé qué? Ya se acabó El sufrimiento que sentí en mi corazón ¡Vamos a bailar este tema! ¡Para el bordo! Toda la gente de Sonido Extraño Ya no se acompaña de corazón ¡Rompiendo corazones la huesca en todo San Pablito! ¡Ah! ¡Viva Chavo Mix! Toda la banda de Sonido Extraño Una mirada ¡Y ya está bien pedo! ¡Un beso me atrapó! ¡Danny Daniel! La gente de Sonido Extraño Esta noche Mi chamaco es el Capulín Siempre contigo de corazón Soy un preso de tu amor ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Chamacos del Capulín y su gran amor La linda María! ¡Esta noche de corazón! Se ha convertido en mi vida Con ti siempre existe alegría Para la famosa ¡Pubulu Buena! ¡Buenos días compañeros! Mi compadre ¡Pubulu Buena! ¡Qué chaval! Guillo y la pequeña América ¡Danny! ¡Los ausentes del barrio del Carmen! ¡Pubulu Buena! ¡Lincio! Tú me besarás Eres tú la que vive en mi almohada ¡Y está el... ¡Ay el Dumbo! ¡Mira nomás! El chile bonito, que sabor Para la pequeña dana y el famoso Bebuki La banda de las 46 ponientes El Bebuchi Y la pequeña dana Y el gallina y los chamacos del Capulín Toda la doble S Para picarar el famoso Zorri Que sabor Echame mi refresquito que me regaló mi comadre Regina Vamos a bailar, que sabor Ya lo repito, que ya se estén bien Like, like, like Ya se acabó El sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor ¿Dónde está mi compadre Gatito? Yo no lo veo Ahí viene mi compadre Gatito ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Y ahora mirá, que ha convertido en mi vida Ya olvídense del kilo de carne Ya olvídense del kilo de carne que nos iban a disparar Y ahora mirá, que ha convertido en mi corazón Bueno, le mandamos un saludo super especial Y nos vamos a la montaña Hacia la montaña Yo te llevaré Yo te llevaré Con barro y cañita Un hogar te haré Un hogar te haré Cielo estrellado Nos cobijará Cielo estrellado Nos cobijará La luna plateada Nuestro amor verá La luna plateada Nuestro amor verá Nada más porque me da para abajo Usted no Estoy hablando con mi compadre Estoy hablando con mi compadre Nada más porque me da para abajo Pinch compadre Así como la cara que tenía la huesca Antes de tomar Así, igualitita Igualitita Ahí está La prima Rayo Péinelo Péinelo bien Péinelo bien Prima Ahí está la Rayo Eso, chica Chica Bueno Qué bonitas situaciones Así que Vamos a darle bonito El tema Sí, señor Y después de esta rola Viene la cumbia nacional Ya para cerrar Con broche de oro Este maravilloso evento Vamos a bailar El tema que le queremos dedicar Muy en especial Al ritmo y al sabor De sonido caricia Te acordarás de mí A ver si se acuerda De este tema Mi compadre gato Yo creo que sí Una cumbia peruana Al ritmo y al sabor De este sonido Vamos a bailar Tenemos Te acordarás de mí Y después viene El tema llamado Intitulado La cumbia nacional Para mi compadre El famoso Dumbo La banda de los ingobernables Un saludo súper especial Así que Para el famoso Paquito Mix Vamos a bailar Este tema Para el gato Y los malditos bars El tema que se llama Te acordarás Te acordarás De mí Es el tema dedicado Para mi gran amor 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 La famosa Yafri De parte del Casper Como dice Cuando te vayas lejos Te acordarás de mí Cuando te encuentres sola Te acordarás de mí Para mi compadre Esa noche Esa noche Los chabacos Del Capulín Te parte el calor De tu amor Cuando te parte Mis besos Cuando te parte El calor De mi amor Vamos a bailar Como dice Vamos a bailar Como dice Te acordarás de mí Te acordarás Para mi compadre El famoso Cruz Cuando te vayas lejos Te acordarás Y su amiga linda Esa noche El cruz Y su amiga linda Te acordarás de mí Vamos a bailar Que bonito tema Te acordarás de mí Yo también le entraría Para acá Para mi comadre linda Cortesía del famoso Dupo Bingo Bercápolis Esta noche Chica brazo Todos los chagos Y toda la empresa Y toda la empresa Internacional Mecánica De corazón Guillo y Guilla La pequeña América Dos docentes del barrio Del Carmen El Ingeferi Y su gran amor La hermosa Regina Sonido Caneo Cuando te vayas lejos Te acordarás de mí Cuando te encuentres sola Te acordarás de mí Para Guillo Y la pequeña América Que ya se pasan a retirar Gracias compadrito Cuando te vayas lejos Los ausentes del barrio Del Carmen Cuando te vayas lejos Cuando te vayas lejos El Paquito Mi Sonido extraño Unice Ay eso me trae recuerdos A San Pancho Me cae de mano Te acordarás de mí Te acordarás de mí Toda la chagos A ver si sacas Aunque sea algo Cuando te vayas lejos Ahí te los mando Mi gallina Papi, Ginny Es Luque y Nene Charly de la Roma En los Kelly De la Roma Cuando te vayas lejos Sí, sí, John Sí, Tom Sí, sí, sí Sí, cómo no No, pues sí Hasta acá Que se escuchó Su risata delante No, pues cómo no Vámonos con el último tema Muchísimas gracias Nos vemos la próxima Ha sido todo por hoy De parte, por supuesto De la quinceañera La famosa Michelle Un saludo súper especial Sí, ¿no? Pues eran quince años ¿No, Michelle? Sí, ¿verdad? Sí, estamos en lo correcto Michelle Y por supuesto Mi compadre El Inge Per Estamos en lo correcto También Su gran amor Regina Toda la gente De Sonido Caneo Para, por supuesto La gente De Sonido Extraño Que el día de hoy Nos acompaña Y bueno Vámonos Amos y caballeros Mañana nos vemos En Chachapa No falten Mañana nos vemos En Chachapa Por supuesto Los hermanos Carrera Sonido Carincia Así que Vamos a darle bonito Y el tema Se llama Y se titula La grabación Nos dice La cumbia nacional Con este tema Nos despedimos Muchísimas gracias Este tema Nos los pidieron Y con gusto Se lo dedicamos A los aztecas Forever La gente Desde La Palma Hueytlalpan El barrio De Santa Cecilia Que les mandamos Un saludo Súper especial Así que Vamos a bailar El tema Que se llama Y se titula Cumbia Nacional Buenas noches De Dios Para la banda Como dice Cabrazo Para mi compadre Fomosa iguanita Todos los cuellos negros El Bebuki O es Bebuchi Bebuchi Y la pequeña dana La banda de la 46 Ahí está la prima rayo Si señor Échale prima rayo La Bubulu Buena Ya nos acompaña Mi compadre Bubulu Buena Bailarse Autoservicios Bubulu Buena Nos vamos a la señal Que bonito Que baila La Bubu Como se mueve Que salte Que brinque Que baile bonito Sabroso Toda la gente De Peregrina Llegó la peregrina No anda peor Que usted tía Esa se anda rompiendo Madres Con toda la peregrina Échale ganas peregrina Este año salimos Este año salimos Este año salimos De la soltería Vamos a ver Ay si Ay si Ay si Sí gato Es que tu amigo No se que Que bonito Que baila Luchito Échale mi guanita No no Ya 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 Muchas gracias Todos los borros Los aztecas forever La banda de Santa Cecilia Desde La Palma Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias sonido caneo Esta noche Bebuchis y la pequeña dana A ver Señora Espera Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies Bueno vámonos con el de pilón Y como la rama A la brama A la brama Para perderla después Como le gusta La prima rayo Ahí está Eso prima Pero es mi mayor Ay Dios mío Santísimo De verdad Ella está siempre En portada A toda plana En la mañana En el diario De mis Me cae el gato Que hasta le beso Los dedos Se lo juro Bueno pues estamos así caballeros Vámonos con el último tema Que nos pidieron Ahorita les volvemos a poner La chica de humo Si señor Así que Nos vamos con ese tema Que se llama Extrañándote Se lo dedicamos A la gente enamorada De todo corazón Y marca respondida Vamos a cerrar bonito Así como a mi compadre Dumbo Que me le andan rompiendo el corazón Pichumbo Póngase chicos Mi compadre Dumbo Así que Vamos a bailar El tema que se llama Y se titula La grabación Que nos dice La famosa El famosa cumbia De extrañándote Con este tema Nos vamos Gracias Hasta la próxima Para dedicarse al Miguel Que lo corteció De mi compadre Dumbo Es que me dices adiós No es la primera vez Puedes decirlo Que todo se terminó Oye a la que sabor Pero antes de partir Piensa en ti Para la hermosa Beatriz Amor, amor, amor Si señor Si señor Que parte del famoso Casqui Para el Miguelón Del mate de mi canal El famoso gato Los banditos van Echale que esa bola Múbulo bueno En sus servicios El famoso Misael Sin vencer a Dios Tendrás de piedra El corazón Como dice mi compadre Regina Estoy Y no estás aquí Extrañándote Noche a noche Este tema dedicado Para el patrón Sote El trajete de sonido Caneo Su hija Michelle Para su esposa Junto a mí Mi tía la chacala Que como la extraña Ah Y no estás aquí Vamos a bailar Para los cuellos negros El famoso Iguanita O ya no El comandante Noxer Y tierra de trenes Y todos los cuellos negros De corazón Echale de buchis Junto a mí Y su pequeña dana Y con cariño Echale para luchar Para mi compadre Gato Y los malditos pan De la nueva San Salvador Echale mi rumbo Echúlame la máquina mi rumbo Sabroso ¿Cómo dices? La primera vez que me dices adiós Puedes decirlo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tú has deseado Anda y búscalo Lo sé si te acabó el amor ¿Por qué seguir fingiéndolo? Te está fácil decir a mi corazón Así son Así son Así son Tendrás de pie en mi corazón Cuando solo estoy Y no estás aquí Extrañándote Noche a noche ¿Cuál salsa? ¿La que se llama? Noche a dormir Sin poder vivir Sin tenerte La fama se púbulu buena Mi compadre Misael Púbulu grúa Mira que bonito baila Mi compadre Gato Que chulo Es chulo mi gato Vámonos a peregrinear ¿Qué pasó? Ahora, ahora, la siguiente Espérate Pero Damas y caballeros Qué bonito tema El tema se llama Extrañándote noche a noche Sí señor Vámonos con una salsa Que le vamos a dedicar A mi comadre Alin Sí señor ¿Dónde está la comadre Alin? Ahí está Alin A lo que está Alin Ahorita Cheo Bueno Vamos a Alin Que le mandamos un saludo Súper especial Y por supuesto Que nos está pidiendo Una salsa Se llama y se titula Entre tú y yo Sin Yolanda Mari Carmen Sin Yolanda Mari Rayo Sin Yolanda Mari Mari Chacala Porque mi orgullo Porque mi gato Si nos deseamos Si nos necesitamos Vamos que qué Vamos con la mente Aquí la tata De un deseo Que no lo empaña Nadie Vamos con las ganas Desbordadas Con la esperanza De vernos Una tarde Es que tú y yo Andamos con gran inquietud Por devorarnos Es que tú y yo No hay un ser Vamos a bailar Como dice Para saciarnos Es que tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Mi bebuchis La pequeña dana Muestra en nuestra El iguanita Y los cuellos negros Mira nomás Solo tú y yo Nos ahogamos en sudor De una noche a la mañana Y yo que tengo Harta pinche hambre De veras Vamos a bailar Es que tú y yo Es que tú y yo No pensamos Que al dejarnos No No se plantaba Eso comadre Pero no les he hecho salsa Solo tú y yo Llegamos al estasis Que chulo corazón enamorado Esta noche Vamos a ver Como dice Como la goza Mi compadre gato No existe tiempo En el reloj Si estamos haciendo el amor Que cosa gato Desnudos llenos de valor Que cosa Solo tú y yo Solo tú y yo Es que tú y yo Estamos presos Por orgullo Y sin decir Nos nada Mira que chulada Enfócale bien Enfócale bien Solo tú y yo Que chulo video Con un orgullo Si señor Vamos a bailar Como dice Gracias Así somos Gracias Solo tú y yo Solo tú y yo Otro hombre no Otra mujer no Solo somos dos 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 Solo tú y yo Y mira que la vida Tiene cosas Que chulada bien Que chulada bien Y sin comunicarnos No hay nadie No hay nadie como tú Eso Eso Mi tía la chacalita Que como le gusta Entre tú y yo Muchísimas gracias Los hermanos carrera Sonido caricia Les agradece su asistencia Esperamos que este evento haya sido de su completo agrado Que Dios me los bendiga Nos vemos en la próxima